Maribel, Maribel, ¿qué es eso que le has levantado? ¿Es que no hay que echar algo a la boca y ahora está mal? A ver si tiene algo, veo ese sentido. No se despierte el qué. No tiene nada. Si hace un segundo que no le dirá. Pesa la cocina y calienta el agua y trae unos tracos. Anda, venga, tira. No responde, se ha quedado inconsciente. Maribel, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo está? ¿Está bien? Llamas a 061 y dile que el niño no respira. ¿Y que le digo que no respira? Sí, hola, buenas. Sí, soy Pablo Aguda. Le llamo del 6333333333. Que mi hijo que me dicen que no respira y que le están haciendo... La GCP. La GCP a mi hijo que no respira, sí. Estamos en la calle Genoveva número 33, cuarto izquierda. Por favor, vengan rápido. Genoveva 33, cuarto izquierda. Gracias. Ya está, ya nos ha avisado. Muy bien. ¿Qué hago? A los paños, a los paños, a los paños. Ya están los paños, ya están los paños calentitos. ¿Cómo está? Un momentito, Pablo. Ya respira, o sea, que tú tranquilo. Sí, 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 sí. Mira a ver que si vienen los de ambulancia ya, asómate a la ventana o lo que sea, ¿vale? Y les abres la puerta y tranquilo que yo me quedo aquí controlando al niño. Vale, voy a buscar. Ves a buscar a los de ambulancia, sí, 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 sí. Yerkins. Ves a buscar a los de problemas.